Probemos estas papas sabor pit... La compañía que hizo las papas sabor bají sacó su nuevo sabor de miembro masculino Y aquí tenemos las papas y dice aquí sabor nepe, edición jungla, nada de preservativos Que todos los cuerpos saben buenos, que tienen un sabor muy loco y arriba el delicioso Así que vamos a probarlas Amigos, huele a unas bolas frescas recién lavadas Ay, es que sí, no, no sé A ver, vamos a probarlas No, ¿cómo explico esto? Esto sabe como a mis fluidos Y no se hagan con que hoy, hoy, no, yo nunca he probado mi nepe ni nada de ese tipo de cosas Porque todos en algún momento hemos probado nuestros fluidos de alguna manera Si tenemos pareja o hemos tenido pareja Después de que hacemos ciertas cosas y nos damos unos buenos besos Podemos saborearnos de alguna manera Y a esto saben estas papas No sé si a esto sabría un nepe No digo que sepa mal, pero sí tiene un sabor muy peculiar y curioso Esta va a ser la primera y última vez que me meto algo así a la boca No 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 No